¿Qué es la verdadera forma de disfrutar los beneficios del mate y sentir realmente la energía? Calabaza, lo típico mate, y ya un paquete más grande. Para aquello que es pasar a un kit más profesional, que también es 6.000 toneladas. Sí, sí, eso es. Líbano es un negocio de 3.000 toneladas. Ah, ok, bueno. Y íbamos con los beduinos, era un beduino que era el mayor disfrutador de mate nuestro. Este año estamos muy orgullosos porque realmente tuvimos el privilegio de ser seleccionados para el premio Innovación en Bebidas No Alcohólicas por Cial. Somos uno de los 15 premiados de más de 1.800 productos que se presentan y a su vez es el primer producto argentino que recibe este premio. Y si no me equivoco también de Sudamérica, con lo cual la verdad que para nosotros es algo muy orgulloso el tema. Y el premio principalmente nos lo han otorgado por acercar o tener un puente con el mate para aquel interesado que hoy le interesa la bebida pero no tiene cómo beber. Nosotros estamos trabajando en más de 40 destinos en forma directa. Obviamente el fútbol ha sido un driver muy importante para la comunicación del mate en el mundo. Jugadores como Griezmann, como Mbappé, Messi, Suárez, son reales embajadores de esta inclusión. Y gracias a ellos hemos logrado abrir muchos nuevos mercados y hoy nos permite a nosotros vender en más de 40 destinos en forma directa y están en más de 10.000 puntos de venta a nivel global. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!